Bueno, estamos justamente en una muy importante que es la última gran obra que va a encarar Yacyretá, que está encarando, que es el tramo de la autovía Santana-Loreto, con lo cual es un aporte que hacemos como compensación a todo territorio inundado y todo lo que fue, ¿no? Y la verdad que un balance muy positivo porque hemos cumplido todo lo que nos propusimos, hemos planificado el año 2018 y hemos llegado con buenos resultados en todo, desde la central hidroeléctrica, rehabilitación, la licitación de Añacua que sigue en marcha, todo el trabajo de responsabilidad social y ambiental, estamos certificando con la ONU los objetivos de desarrollo sostenible, seguimos con las obras, bueno, en fin, la verdad que muy contentos y un gran equipo de trabajo, logramos todo lo que nos propusimos. Para el año que viene, ¿qué es lo primero en la agenda? No, en principio continuar como estamos trabajando, tenemos ya planificado todo el año, ayer justamente estuve en Asunción aprobando el presupuesto del 2019, con lo cual se va a contemplar todo el trabajo que venimos realizando y se va a incrementar, vamos a seguir con el trabajo en todos los barrios, en todos los municipios de la provincia que fueron afectados por la EBI, vamos a intensificar esos trabajos y continuar con todo lo que está en marcha y sin descuidar, por supuesto, el corazón de esta empresa que es la central, que está en pleno proceso de rehabilitación y ampliación. ¿Cuál se dio el balance del trabajo en los barrios? Que es un caso que es una cuestión que los ha tenido bastante ocupados este año, ¿cómo fue ese intercambio, ese cara a cara con la gente de los barrios que por ahí en algún momento se sintió como desplazada, como sin contacto con la EBI? Bueno, lo más importante es que volvimos a recuperar la confianza de la gente de los barrios, de las asociaciones con Yacyretá, que estaba, como bien decía, estaba roto, era una conflictividad permanente y bueno, nosotros propusimos un cambio de paradigma en ese relacionamiento, la asistencia social, pasamos del clientelismo a realmente a una inserción de esta gente con capacitaciones, con movimiento productivo, salir de la bolsa de comida al trabajo y lo logramos, y estamos muy contentos por ese trabajo y trabajamos muy en forma conjunta con ellos para su desarrollo.